¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Vaya, ya estoy iniciando mi temporada favorita del año, donde se acaban las lluvias, empieza el friecito, ya hay sol, pero se siente como el aire frío y donde puedes presumir tus camarrones bien chidos. Espero estén bastante bien amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Observaciones Diarias. Me estoy encontrando ahorita a bordo de una Rocketman, una Rocketman 300 centímetros cúbicos. Vaya que esta moto me trae muchos buenos recuerdos, ya que si no lo sabían, si apenas son nuevos en el canal, yo hace unos 2, 3 años tuve una Rocketman 250 y con esa pues aprendí a manejar aquí en la Ciudad de México prácticamente. Yo viví en Puebla, en Puebla todavía tenía mi Rocketman y con ella me vine a vivir aquí en la Ciudad de México. Prácticamente con ella aprendí a moverme por la Ciudad. Pero bueno amigos, sin más parloteo, vamos a comenzar esta nueva edición de Observaciones Diarias. ¡No! ¡Otra vez! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Ay, pelearme! ¡Ay, pelearme! ¡Ay, pelearme! Y dije, ¿a poco ahí cerca yo alguien? ¡Tengan mucho cuidado! Es que luego por quererle ganar, como ahorita el Jetta que no me quería dejar pasar, es como de bro, nada más te voy a quitar un segundo, dos segundos máximo si me dejas pasar y filtrar. ¡Pero no aferrados! De que no te quieren dejar pasar. Y por eso también pasan ese tipo de situaciones. ¿Qué pasó, señor oficial? Pasan ese tipo de situaciones donde le quiere ganar al otro, no lo quiere dejar pasar. Y, pues, pasan esto. ¿Qué onda con estos oficiales? ¡Se le quedó la moto al oficial! Ahora sí que la pareja lo está ayudando. ¡Ay, qué bonita pareja! Lo ayuda porque su moto ahorita no arranca. ¡Ay, qué romántico! ¡Ojalá un héroe me salvara así! ¡Es un héroe! ¡Qué heroica! Vean, cosas interesantes que pasan en Ciudad de México. ¡A la madre! ¿Qué onda con ese carnal? ¡Vienen de futuro, eh! ¡No manches! ¡Esto se está bien arriesgado! Bueno, mínimo trae su casco de moto, pero ¿cómo lo controla? O sea, ¿cómo acelera y cómo frena? ¡Uy, qué pasó aquí! ¡Bajó este carnal! Es un monociclo, ¿no? O sea, ¿pero va parado o sentado? O sea, debe estar bien cansado, ¿no? Estos trayectos. Yo creo que sí es como para trayectos bien cortos. ¡Órale! Un monociclo, pero ¿cómo acelera? ¿Cómo frena? La verdad sí está bien arriesgado ese, eh. ¡Guau, qué curioso, eh! Nunca había visto uno. ¡Trátala bonito, porfa! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo empujamos? ¿Todo bien? ¿Lo empujamos? ¿Alguien? ¿A encender su moto? ¡Ja, ja, ja! Vamos a darle ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Vamos! 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 Me dieron cátedra de cómo se... cómo se curvea. ¡No manches! Es que yo soy principiante, amigo. Yo casi no salgo a carretera. Pero me dieron cátedra de cómo se curvea. Caliente, caliente. ¿Qué? Ya estoy en la pinta, madre. ¡Pinta! Ese bacho no estaba la semana pasada. Güey, es el ring nuevo. Es el ring nuevo. Ya le di el primer... ...azo. Ese no estaba la semana pasada. Vine hace una semana y no estaba. ¡Demonios! Pero bueno, afortunadamente creo que no pasó nada, pero... ¡Qué coraje! Acabo de comprar el ring nuevo delantero. ¡Qué coraje! ¡No rayos! ¿No está el motivo del tráfico? ¡Oh, no! Vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué hay tanto tráfico? ¿Por qué hay tanto tráfico? De verdad hay que pasar con cuidado. Y chocaron. ¡Rayos! Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Estuvo duro el golpe. Yo creo que sí venía rápido. Se habrá frenado. Habrá fallado el coche. Para que el otro no le hubiera dado tiempo de frenar. No lo sé. No lo sé. ¡Qué pezota Naucalpan! Bueno, quién sabe qué... Qué pedía, pero sí, sí, sí. Ya voy tarde. Siempre voy tarde, Dios mío. No sé. El hombre está ocupado. En cos... Joder, tu... Cabr... Todavía se rasca la... Se viene sacando los mocos, el hijo de su madre. se meten bien locos yo no entiendo como se atreven a hacer maniobras tan arriesgadas sin fijarse yo sé que esos vehículos tienen bastantes puntos ciegos porque son muy grandes y aún así se atreven a aventarse así a la brava sin revisar espejos que hay a su alrededor por eso se hacen tantos accidentes que unas carreras o que yo creo que si me puedo andar poniendo el tú por tú con esta con el ese es el taica ¿no? creo que ese es eléctrico yo creo que si me podría poner el tú por tú con ese con esta moto obviamente no manches si llovió súper fuerte aquí nunca me había tocado que se inundara esta parte genuinamente nunca me había tocado que se inundara aquí tan feo aquí irnos por la izquierda despacito modo lancha de la dominar activado y no manches se le quedó la camioneta a ese dom no manches se ve hondo shit man ya para que llegue a este extremo no yo creo que no bien amigos nunca me había tocado ver esta parte tan inundada realmente no sé si vaya a lograr cruzar con la moto en estos momentos si la estoy dudando ven aquí el chico la está pasando con la banquita pero se siente complicado y aquí también le vi una fileta de moto no manches yo creo que si está bien inundado no sé si se va a quedar la moto no me dice que no se iba a aventar pero no ¿por qué no? creo que el motor no pasó si pasa de la punta yo creo que si pasa pero el otro es directo el otro otro punto por ahí es lo más si ahí es por la orillita y dándole con todo con mucha fe ya chingues miren yo creo que si estuvo feo no mamen amigos si llegó yo creo que a la altura de de los sliders pero es darle sin miedo acelerarle a todo lo que da no me creerá no me creerá en que me tiró las estrellas ay va a pasar otra vez tengo una suerte para grabar esto vámonos ay mi güey vámonos no me le llevan ahí el perrito qué cool ay también le ponen su protector de tanque para que con sus uñitas no raye el tanque órale qué chido aparte que a los perros bueno desconozco creo que les gusta que les dé el aire directo en la cara qué chido vamos a ver si lo lo pasamos a ver eso ahí va ese es perrito biker no manches no manches si estuvo fuerte ay qué chido uy sentí raro sentí una sensación extraña ay ojalá estén bien y nada más haya quedado en daños materiales qué pasó aquí otro choque púlebre creo ¿dónde? el protector se trae a caer ah gracias hermano gracias ha sido salvado bueno muchas gracias al carnal que nos ayudó a salvar el cubre calzado no 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 mames otra vez a la verga que pedo con ese p*** ya estoy harto de estas p*** bellas en todos lados hay baches algunos centímetros más tarde jajaja el p*** el p*** el p*** no no en el p*** en la descripción y nada amigos solo me queda agradecerles todo el apoyo que me han brindado ya estamos muy muy cerca de llegar a los 20 mil seguidores aquí en youtube la verdad eso me pone muy muy contento se están pues avecinando proyectos bastante padres y pues nada de esto sería posible sin su apoyo la verdad muchas gracias quiero hacer un agradecimiento enorme a todas las personas que me acompañaron en el salón internacional de la motocicleta en el pasado sim la verdad fue muy padre encontrarlos conocernos tomarnos la fotito convivir un rato y también les quiero agradecer mucho a las personas que estuvieron conmigo el último día el día domingo en la convivencia que se hizo en el sim digital ahí también con los chicos de revista 400 ahí la pequeña entrevista que tuve con con esta ana picas con que hay sam estuvo muy padre ahí les estaré dejando unos clips y pues nada de esto sería posible sin ustedes como lo mencioné anteriormente en serio muchas gracias nunca creí llegar a este momento aún falta mucho camino por recorrer pero estoy disfrutando cada momento y hay días que no me la creo que ya podría decir que ya nos dedicamos a esto y pues todo esto es gracias a ustedes amigos en serio muchas muchas gracias y pues ya no voy a llegar a tanto parloteo porque si no me voy a poner sentimental y aparte ya es de noche ya está siendo frío pero bueno amigos cuídense mucho rueden con mucho cuidado usen casco aguas con estos baches del demonio que salen por todos lados me despido yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao ¡Gracias! Gracias.